Una con Castillo Molleda, caramba, politólogo Zuliano, además parte del equipo de Polianalítica, ¿no? Eso es correcto. Ajá, que ya vamos a hablar de lo que se trata de Polianalítica. Pero te preguntaba por Dios, Dado Cabello. Claro. Fíjate que cuando tú hablaste de candidatura, y resulta que al día de hoy, los dos grandes líderes del chavismo son Nicolás Maduro y Dado Cabello. O sea, digamos, son contrafiguras dentro del chavismo, diría yo, las dos contrafiguras hoy. Así lo veo yo, a lo mejor estoy equivocado. Diosdado Cabello tiene su rol protagónico en el PSUV y en la organización político-electoral. Diosdado ya fue gobernante, no fue buen gobernante, no fue popular, y luego que él ha asumido su rol dentro de la defensa del gobierno, en la defensa del PSUV, y además, desde el mazo dando, hay que reconocer que es un directorio semanal del PSUV, donde lanzan las líneas estratégicas, y por cierto, la oposición venezolana no tiene un Diosdado Cabello. Tiene esa debilidad la oposición venezolana de tener un personaje como Diosdado, que es capaz de salir al frente, de animar a su militancia política, de recorrer el país, y Diosdado tiene un respeto dentro de las bases del PSUV, y lo que compone dentro de la estructura del PSUV. ¿El respeto no es adhesión? No, porque de una manera u otra hay que reconocerle que él se la ha jugado. Es un hombre de campo, de sentarse en una mesa, de revisar los contactos. ¿Pero eso no le daría a él mejores números que otras opciones internas para disputar la candidatura a Maduro? ¿O para disputar la candidatura en un escenario en el cual Maduro no sea candidato? No, porque acuérdate que el rol de Diosdado, cuando nosotros lo medimos cualitativamente, y cuando hacemos los estudios de opinión pública, obviamente a lo interno, inclusive del PSUV, Diosdado era una figura popular. Y para poder conquistar los espacios de poder en Venezuela, tú tienes que ser empático, tienes que atraer popularmente al elector, sobre todo porque tenemos que reconquistar al elector, que está muy pasivo en Venezuela, porque la clase política venezolana de oficialismo y de oposición, hoy tiene un rechazo del 60% en el país. Y si, imagínate este escenario, hoy 60% del país, pero si aquí al 2024, ambos sectores hacen mal los gobiernos, no atienden a la gente, no hacen políticas públicas exitosas, el rechazo será del 90%. Claro, y cualquiera se puede meter por los palos. Ahí vamos, ¿ok? Entonces Diosdado, evidentemente no es popular porque tiene mucho tiempo en la política del PSUV y los electores que le van a tocar enfrentar en el 2024 son los electores que tienen tiempo ya en el escenario político conociéndolo, ¿ok? Hay que recordar que ellos van a cumplir 23 años en el poder y hay una generación de jóvenes que no ha conocido otro sistema de gobierno o no ha conocido otro gobernante que no sea los del PSUV. Entonces Diosdado no es la ficha popular, pero sí es la ficha indispensable para la organización político-electoral y la reorganización del PSUV como se está intentando en este momento. Es una figura de fuerza a lo interno del PSUV y el gobierno, pero no es popular electoralmente. ¿Les juega posición adelantada a veces al presidente Maduro en algunos temas? Mira, yo siento que el Nicolás Maduro ahorita es el líder del país, es un presidente que está reconocido, ¿ok? Y hay un momento se sintió debilidad ante el proceso de gobernabilidad. Si vemos a presidente Maduro, toda su evolución desde el 2013 para acá, sin ninguna duda ha sido un gran estratega, ha aprendido mucho. Pero acá no hay una contradicción en decir que el presidente Maduro es el líder del país, como tú lo has dicho. El líder, bueno, ahorita... Y que no puede ser candidato del PSUV porque pierde. Claro, pero popularmente tiene 80% de rechazo. Entonces no es el líder del país, será el líder de Chavito. Bueno, pero tiene mejores números que Guaidó, ¿ok? Tiene menos rechazo que Guaidó. Y si te vas para estados como el Zule, te vas para estados como Miranda, te vas para estados como la Esparta, Guaidó tiene más rechazo que el Nicolás Maduro. Entonces yo puedo afirmar hoy como politólogo, aunque a muchos no les guste esta afirmación, que Nicolás Maduro hoy es el líder del país porque está con mejores números que el líder que hoy tiene visible la oposición, que es Juan Guaidó. El Zulia, el resultado en el Zulia. Manuel Rosales sacó una alta votación. Sí, sin duda. 500 mil votos aproximadamente. 503 mil votos, sí señor. 503 mil votos, imagínate tú. Bueno, medio millón de votos. ¿Sus acciones cobran fuerza, se revalidan, o sea, o se revalorizan de cara al 2024? Claro que sí, porque Manuel Rosales logra algo épico, ¿ok? Porque el Zulia venía muy herido del 2017, ¿ok? Con no asumir la gobernación Juan Pablo Guanipa. Le toca casualmente a Manuel Rosales enfrentar en tres meses a Omar Prieto, ¿ok? Y obviamente, que por cierto, en el 2017 se sacó más votos que en el 2021, ¿ok? Porque Rosales sacó en el 2017 casi 580 mil votos. Sin embargo, en este caso particular, Rosales reaparece en la política Zuliana. No sé de qué reaparece, sino que pone a temblar al PSUV, que tenía cuatro años solo, prácticamente porque la oposición no había hecho presencia. Abandonaron el espacio. Y de los 21 alcaldes del Estado Zulia, 19 eran del PSUV. Entonces, en este caso particular, Rosales regresa, como la figura de fuerza, prácticamente Juan Pablo Guanipa, pasivo, ¿ok? Él agarra un liderazgo automático, sale a la calle, hace una excelente campaña de tierra, y con el efecto 10 de octubre, cuando el CNE presenta cómo va a ser el proceso de elección, el voto tuvo, favorece a la alianza de Rosales, a la alianza de un nuevo tiempo, a la alianza de la mesa de la Unidad Democrática y los aliados, y nada más y nada menos que Rosales, obtiene la posibilidad de tener consigo 15 alcaldes de los 21, o sea, recupera el espacio muy importante a nivel local, se convierte en el líder fundamental del Estado Zulia, además con una experiencia de gobierno que tuvo que nadie se la puede negar cuando fue gobernador del 2000 al 2008, y además esto, o sea, reconquista la esperanza del Zuliano, que obviamente está muy castigado por el tema eléctrico, por el tema de la gasolina, y obviamente por el tema de calidad de vida. Entonces Rosales, en este momento, se convierte en una figura, por supuesto importante de la oposición, para aspirar, si lo hace bien, en el Zulia, tiene todo el derecho de participar en las primarias presidenciales del 2024, pero si lo hace mal, obviamente no va a ser la figura. Pero fíjate, Castillo, te pregunto, aprovecho que tengo un politólogo maracucho aquí sentado frente a mí, hay una afirmación que siempre se escucha, de que los venezolanos jamás votarían por un maracucho para presidente. Mira, hoy en día eso no es así, ¿ok? Yo creo que los venezolanos, hoy, como te lo decía en el segmento anterior, están hastiados, ostinados, de que la clase política venezolana no corresponda a las soluciones de las que padecen los ciudadanos. Nosotros que somos maracuchos, y que venimos a la capital, y que tenemos la oportunidad de hacer trabajo de investigación, y trabajan las políticas públicas caraqueñas, nos damos cuenta que hay una gran desconexión de lo central hacia las provincias, ¿ok? Una desconexión total. Entonces, obviamente, quien conoce los grandes problemas del país, casualmente son las provincias. Son las de las provincias, lo padecen, claro. Entonces, quien tiene mejores experiencias para poder gobernar en crisis son los gobernantes y los líderes provincianos. Entonces, si el Zulia se vuelve espejo, ¿ok?, de un buen gobierno, de hacer las cosas bien, y Mano Rosales es el líder en este proceso de transformar la gobernación y la manera de hacer el gobierno, aliado a sus alcaldes del Zulia, si ese espejo se desarrolla, no hay ninguna duda que los electores venezolanos no tenían ningún problema de depositarle la confianza a un candidato maracucho, ¿ok? No tendrían o cualquier parte del país. Igual es lo que está pasando con la transformación del liderazgo emergente en la gran capital. Claro, también hemos visto, así como tú decías, que el liderazgo del chavismo tiene 23 años en el poder, que ha envejecido en el poder, etc. El liderazgo opositor, incluso algunos jóvenes, lucen como anquilosados o desgastados. Bueno, porque el gobernar cansa, ¿ok? Pero acuérdate que como todo... Y hacer oposición tanto tiempo también cansa. Eso es correcto. Y sobre todo, cuando tu oposición no da resultado. No es lo mismo estar en campaña que ser gobernante. Obviamente. No es lo mismo... Pedir agua que reparte agua, como decía Carlos Lauría y repetir Aristóbulo. Correcto. No es lo mismo cantar a capella que cantar con la orquesta. Entonces, en este momento, lo que sí es interesante, que en el país sí está quedándose una clase política emergente que están haciendo con gestiones de gobiernos eficientes, que durante la crisis demostraron que con un buen equipo de gobierno, con un buen manejo de las políticas públicas financieras, con ingeniárselas, ¿ok? Para atender a los ciudadanos. Y sobre todo, con eso, con acercarse al ciudadano, podían ir conquistando los espacios de poder en políticas públicas que quizás no eran visibles, pero sí era importante el acercamiento a la gente. Por eso que el gobernante, que tiene la capacidad, que no le molesta ser gobernante, y que tiene la capacidad de atender a sus ciudadanos, sin ninguna duda tiene grandes ventajas con el que no lo hace, con el que está totalmente desconectado. Y por eso es que tuvimos tantos candidatos sorpresas, y tuvimos hoy tantas figuras de alcaldes, concejales, diputados y legisladores estadales que de repente nacieron y están ahorita en puestos de poder con una gran oportunidad de crecer en este nuevo liderazgo en el país. Ya volvemos con Castillo Molleda, politólogo. Al regreso, vamos a hablar del referéndum. Ok. Es inconveniente, es inviable, como ha dicho Vicente Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!